Y yo que paso, estamos aquí Kikimichoncrane y vamos a traer ofertas de juego, en este caso tenemos por aquí bastantes ofertitas como por ejemplo el Darksider lo tenemos a 7 libras que sería 8 euros y algo pero bueno tenemos un descuento del 20% aquí, así que se quedaría más o menos así a 7 euros y poco luego tenemos por aquí el metro, lo tenemos a 8 euros y medio o 9 euros, más paint 3, atención, vale, por 3 euros más o menos digo 3 euros siempre porque aplicando el descuento este, ya sé que son libras tenemos el Death Island 2, no, este es el Death Island 1, perdón, este es el Death Island 2 por ahí, ¿no? o este es el nuevo, no, no, no es el nuevo no, estaba por ahí el otro de Highland que también estaba en oferta, aquí lo tenemos en oferta a 5 euritos más o menos, ¿de acuerdo? hay un montón de ofertas en esta página web ahora mismo aquí lo tenemos, más ordenadita, el Saint Road 4 lo tenemos por 15 euros y algo, más o menos sería ¿vale? el Sazón Paz también está de oferta a 3 euros casi la verdad es que está muy muy bien el Anoa, los más paint, ya he dicho los juegos de Rockstar, los juegos de... la compañía esta que ha hecho el Saint Road, coño no me acuerdo, Quicksilver, se llama está por ahí en oferta todo nuestro Last Knight, incluso el Midnight Club Dawn está en oferta yo sin duda lo recomiendo mira, tenemos aquí el GTA 3, por ejemplo GTA 4, los episodios de GTA en fin señores, muchas ofertitas muy interesantes ¿vale? pillaros... yo os recomiendo que os pilléis el más paint que está por menos de 3 euros el más paint 3, vaya una joyita muy buena, muy buena historia gráficos también bastante buenos y lo espectacular que es el más paint 3 los más paint en general, vaya like favorito y tal, ayuda un montón y cualquier cosa, arroba que misión creen señores venga, nos vemos ahora ahora